Bienvenidos a All Gamer Scene. Por todos he sabido que esta generación todavía no está acabada, la llegada de las nuevas consolas PlayStation 5 y Xbox Series X y Series S que nos llegan a cuenta gotas hacen que todavía sea una buena opción hacernos con una de las consolas de la anterior generación. Y de eso venimos a hablaros hoy, en este caso, de 5 motivos por los que comprar Xbox One X o Xbox One S estas navidades. PlayStation acaparó los grandes escaparates durante la pasada generación, ya que Xbox empezó tropezando debido a una conferencia de presentación en la que hubo varios momentos de incertidumbre y de manos llevadas a la cabeza al ver lo que quería ofrecernos Microsoft, pues ciertas decisiones tomadas respecto a Xbox One eran, sin lugar a dudas, controvertidas. Pero poco a poco Xbox One fue levantando cabeza, encontrando su sitio, ejerciendo fuerza hasta conseguir unos nada desdeñables números de ventas y unas versiones mejoradas que no le han de tener envidia a ninguna de las consolas de la competencia. Xbox One, con su Xbox One X a la cabeza, se ha convertido en una digna competidora de la generación que poco a poco nos va dejando atrás. El primer motivo para recomendar la compra de una Xbox estas navidades es el precio, pero solo en el caso de la Xbox One S, ya que la Xbox One X tiene actualmente el mismo precio prácticamente que tiene una Xbox Series X, por lo que entre una y otra... Pero es distinto en el caso de su serie básica, ya que podemos encontrar una Xbox One S a precio muy, muy bajo, con lo que poder disfrutar durante unos cuantos años de cientos de juegos. Si no somos los más exigentes buscando los gráficos más potentes ni las mejores texturas, Xbox One S puede ser nuestra gran baza. El segundo motivo, sin lugar a dudas, el Xbox Game Pass. No podemos hablar de Xbox sin mencionar el Game Pass. Para quien no lo conozca, es un servicio de suscripción, que por 9,99€ al mes, te permite jugar a un catálogo de más de 200 juegos en tu Xbox, sin ninguna limitación y descargados en tu consola. Si algo tiene el Game Pass es juegos, ya que todas las exclusivas y todas las novedades que llegan a Xbox lo hacen también a Xbox Game Pass, por lo que podríamos jugar a muchísimos juegos por una suscripción muy barata y que se convierte, sin duda, en el complemento perfecto para nuestra Xbox. Indicar, por supuesto, que Xbox cuenta con una gran cantidad de juegos, por lo que si preferimos comprar juegos por separado, tenemos ahora, años después de la salida de Xbox, más de mil juegos y a muy, muy buenos precios, por lo que podemos encontrar auténticas joyas pagando muy poco. Xbox One cuenta con franquicias como Halo, Forza Horizon, Gears of War, Sea of Thieves o Killer Instinct, además de todos los juegos multiplataforma como los Assassin's Creed, FIFA o Call of Duty. El tercer motivo por el que recomendar una Xbox One estas navidades es su magnífico mando. Personalmente, creo que estamos ante uno de los mejores mandos creados, cómodo, con buena ergonomía y con un diseño muy bonito, sin contar los distintos modelos de colores. A destacar, en mi opinión, la edición azul deslumbrante, la edición especial Phantom Magenta, la edición especial de Fortnite, que es realmente bonita, o la edición gris y azul. Tenemos muchos donde elegir y, sin duda, todos realmente preciosos. Además de bonitos, son buenos mandos. Son los más fáciles de emparejar tanto con las consolas de Xbox como con PC y Android, además de ser compatibles también con Series S y Series X. Además, podemos optar por utilizar estos mandos con pilas con las que tener hasta 40 horas de autonomía o comprar una batería recargable con la que ampliar y mejorar la experiencia. El cuarto motivo para comprar Xbox One es Kinect. No, no, no. Es broma. Kinect ha sido uno de los grandes chascos de Xbox esta generación. La primera intentando vender la consola con Kinect incluida sí o sí. Y segundo, poco tiempo después, dejar de incluirlo, bajando el precio 100 euros lógicamente. Y finalmente, dejando de ofrecer juegos y soporte para el periférico. Ha sido, sin duda, una de las manchas negras de Xbox esta generación. Ahora en serio, igual que en el caso de PlayStation, Xbox es un centro multimedia en sí misma, reproduce música, películas, se conecta como servidor a otros ordenadores de casa y además podemos utilizar las más conocidas aplicaciones de streaming, Netflix, HBO, Disney Plus y muchas más. Así que si buscamos un centro multimedia con el que además jugar, Xbox One puede ser una muy buena opción. Por último, el quinto motivo. Voy a repetirme, pero porque considero que Microsoft y Xbox tienen que ir sí o sí ligadas a Xbox Game Pass. Creo que con este servicio han encontrado la forma perfecta de llegar a grandes públicos. Tenemos además el Xbox Game Pass Ultimate, que nos incluye el Pass, Xbox Gold, con el que recibiremos juegos para nuestra biblioteca cada mes y además es el servicio que necesitamos para poder jugar online y nos otorga acceso a Game Pass de PC. Por lo que podremos utilizar el Pass también en nuestro ordenador. En este caso, el precio sube a 15€, pero sigue siendo hoy por hoy la mejor opción para jugar a su gran catálogo y tener acceso online de forma conjunta. Me gustaría apuntar, por último, que actualmente Xbox One X tiene el mismo precio aproximadamente que tiene la nueva Xbox Series X por lo que si tuviéramos que elegir, en este caso, creo que la elección estaría muy clara. Pero no es así, tal y como hemos comentado anteriormente, en el caso de Xbox One S ya que tiene un precio muy muy asequible y puede ser una buena consola con la que disfrutar de nuestros juegos unos años antes de pasar a la nueva generación. Así que, ¿qué opináis? ¿Creéis vosotros que vale la pena comprar una Xbox One estas navidades? ¿Seguro que sí? Dejadnos vuestros comentarios en el vídeo y recordad que podéis suscribiros a nuestro canal y seguirnos también en allgamersim.com donde encontraréis todas nuestras noticias y un montón de artículos que seguro os encantarán. ¡Un saludo a todos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!